Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Two Wishes in Painland. Vamos viendo que cambian cositas aquí en el menú principal, ¿no? Ahora pone... bueno, Tommy este la ponía antes, pero ahora tenemos un zapato dibujado en esta hoja. Pone yo Jimbo-Carmen, ¿no? Mark Tonetti, es como la relación que hay entre los diferentes personajes. En fin, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Acabamos de pasar, creo que era un evento, el del trío puede ser, no, ese fue en el vídeo anterior. Ya no recuerdo, bueno. Estábamos ya en el lunes, ah no, el de los zapatos, es verdad que el rehén se había vuelto loco y se había puesto a disparar a todo el mundo. A ver, vamos a leer la siguiente. ¿Sí? Otra vez, deja de llamarme si no vas a decir nada. Espera, ¿quién eres? Soy Tommy. ¿Tommy? Sí, el del trío del otro día. Ah, Tommy, no he dicho nada a nadie, te lo prometo. Te creo. Entonces, ¿qué quieres? No sé, ver qué tal estás y bueno... Vamos, te dejo que tengo que hacer unas cosas. ¿Por qué no nos tomamos una cerveza un día de estos? Ya sabes dónde trabajo y la hora a la que salgo. Puede, bueno, fiao. Yo creo que Tommy le ha dado curiosidad por Diego. Creo yo. ¿Vosotros no? A ver, una nueva conversación. Señora Gustav. Tommy, pensé que te habías olvidado de mí y ya iba a llamar a mi marido para consolarme. No, no, no haga eso. Estoy a su disposición. Simplemente tenía que resolver un par de cosas para poder dedicarle el tiempo que se merece. ¿Demasiadas mujeres en tu vida? Al contrario, yo soy un hombre de una sola mujer y bueno... Y su madre... Se sorprendería de lo tranquilo que soy. De hecho, lo de Tommy Fortimes me viene por... Menos hablar y más que dar. ¿Qué le parece mañana a las 9 y 30? ¿En el restaurante italiano Lucas? Comida italiana, qué hambre. Bien, pero esta vez sin personajes. No, espere, recuerde que es un juego sexual. A la segunda mejora mucho. Espero que sea porque hay sexo. Porque si no, sería el peor juego sexual al que he jugado. No se preocupe por eso. Aquí el que se tiene que preocupar no soy yo. Precisamente ese puntual ciao. Tommy le ha dicho a la señora Gustav que corta con ella, ¿no? Tommy ha quedado con la señora Gustav. Evidentemente. Pero, ¿cómo va a convencer a Yojimbo de que vaya? ¿Eh? Hostia, tres horas hay de cena. Va a ser intenso. Bueno. Tres nuevos currículums. Volorma, 61 años. Hombre, hola. No sé mucho de ordenadores y no sé si estoy enviando esto bien. Si no es así, por favor, ayúdenme a redirigirlo donde convenga. Quisiera optar al puesto de bibliotecario que están ofertando en alguna parte de esta web. No encuentro la oferta ahora, pero sé que lo he visto. Gracias y saludos. Ese iba a estar bien, ¿eh? Bueno, pues este por aquí, este por aquí, este por acá y este por acá. ¡Hala! El tipo es extranjero y lleva aquí unos cuatro meses. Obviamente se ha confundido y no sabe de dónde se está apuntando, pero él ya ha vivido bastante. Yo tengo que vivir unos cuantos años más. Con lo que le voy a matar aquí, en la banda, y luego que se busque la vida. Hostia, pues yo no sé dónde mandarle, ¿eh? ¿A quién le mando? Y encima es extranjero. O sea, Mark evidentemente no. Ah, pues mira, este a Tommy, porque es multiracial, ¿no? Porque es extranjero. Encima es subalterno estúpido. ¡Wow! La primera vez que me coinciden dos. Klaus Wigbauer. 36 años, hombre. Me presento por el puesto de esbirro. Soy joven y tengo ganas de aprender. Mi meta inmediata sería almorzar. Y a largo plazo, más bien cenar. Incluyen tickets de comida con el trabajo. Se ve cuáles son sus preferencias. A ver. Muy bien. En sus fotos veo que viste la talla XXXL y le queda algo justa. Según los mensajes que intercambia con su madre, ésta le pide que coma algo de verduras. Y él responde que eso es para las vacas. También dice odiar a todo animal que no pueda cocinarse. Bueno, pues éste va a ir para Mark, ¿no? Exactamente. Y el último, Bronco Jones. Broncojones. De 27 años. Soy su hombre para cualquier tipo de trabajo. No importa lo turbio que sea. Pueden mandarme lo que quieran. No tengo capacidad de empatía y puedo aplicar daño a cualquier persona en desventaja sin pestañear. Cuando sí pestañeo un poco o más es cuando tengo que aplicar daño a una persona en posición de ventaja. No me gusta. Bueno. Piratear, piratear. Vale. Por lo que veo en sus redes sociales, no tiene ningún amigo y no me extraña. Parece que solo busca problemas y cada vez que sale acaba metiéndose en algún lío. Bueno, pues yo creo que eso lo voy a dar a Sudboy porque él quería subalternos conflictivos, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo el que más cabreado está es Yojimbo, pero los otros tres los tengo bien apaciguados. A ver. Vamos a pasar directamente de día sin que ocurra nada más. Ha sido una tarde de lunes tranquila. Más que una tarde, una noche. Muy bien. Empezamos el día nueve. Hemos acabado el día ocho. Empezamos el día nueve. Vale. Y tenemos un evento. Vamos a pasarlo despacio. Lo tenemos ya aquí. Vale. Que lo tenemos ya mismo aquí. Encima, encima lo tenemos. A ver. Bueno, luego miro los currículums. Yojimbo y Shotboy van a por el cargamento perdido. Joder, que menuda máscara. ¡Dadme vuestros móviles! Los vamos a dejar aquí. No quiero que a nadie se le caiga y nos descubran. Ahora poneos las máscaras. No se ve una puta mierda con estas máscaras, jefe. No tienes que ver nada. Todo lo que no lleve máscara lo disparas y listo. Ahora atentos a mi señal. Vamos a ver qué tal se le da pero seguro que va a ser un auténtico desastre. Bob, me voy a arrepentir de esto. Yo verás como no venga. ¿Qué quieres que haga? Eres tú el que me has dicho que me puedes conseguir un final de la polla para mi peli. Yo soy el que no está muy convencido con la idea y estoy medio aceptando. Que salgas en ella, regañadientes. Sí, sí, vale. Lo que tengo pensado es ir corriendo y me cargo con la katana a... todos los que están vigilando mi cargamento uno detrás de otro. Son cinco hombres los que hay ahí. Sí, ya los he contado. ¿Has hecho esto alguna vez? Por supuesto. Hablo de la vida real no en uno de tus putos videojuegos. Entonces, no, pero lo tengo todo pensado. Seguro porque hay bastante diferencia entre que se carguen a un gordo corriendo y lo que tú tienes en mente. Yo creo que lo puedo conseguir. Mira, aún así, no sé, suena algo muy visto en pelis. No va a ser suficiente. Vale, ¿artes marciales? En mi banda he metido gente que sabe y me han enseñado muchos movimientos. Eso suena un poco mejor, pero hay que animarlo, hay que hacerlo distinto. ¿Qué propones? No sé, correr por el lateral de un coche, saltar y girar en el aire mientras esquivas balas, algo así. Es buena idea, pero es que sin cuerdas estoy medio limitado. ¿Qué dices de cuerdas? Sí, mira, me enganchas a unas cuerdas y bueno, necesitaríamos una grúa. Para colgar las cuerdas de ahí, entonces podría saltar. Quedarme suspendido en el aire y puf, cortará. Un pobre diablo en dos según bajo, sería increíble. ¿Ves una grúa y cuerdas por aquí? Cojones, tiñete a lo que se puede hacer con lo que tenemos. Vale, ya lo tengo. Podría parar unas balas con la katana, para eso no necesito cuerdas. Eso es imposible. Yo creo que si mueves muy rápido la katana según vas corriendo se puede conseguir. Por el creo, ese intuyo que tampoco lo has hecho en la vida real nunca. Yo quiero que lo haga, yo quiero que lo haga. No lo he necesitado todavía. Venga, vamos, que ya están disparando. Además, ¿por qué coño están disparando si no saben ni que estamos aquí? Ha salido mal, ¿no, él? Hay unos tipos con máscaras disparando a los hombres de Tonetti. ¿Cómo? Eh, vosotros, ese es mi cargamento. Va a ir a por lo de las máscaras. ¡Retirada! ¿Has visto? Se van. Les he puesto, les he impuesto demasiado. Vale, me sigo quedando sin final de peli. Yojimbo está reclutando gente que sepa artes marciales en su banda. Yojimbo ha quedado con Zoro otra vez. No, bueno. Estaría genial que se hubieran enfrentado los dos, Yojimbo y Mark. Bueno, vamos a ver los currículums. A ver, Estefano Bamboer. Jefe, es mi técnica de palicear, es diferente. Uso la fuerza de mis enemigos contra ellos mismos con un arte marcial de mi invención. Una mezcla de judo, yoga, pilates y aikido. Disciplinas que domino a la que llamo yuyo piquido, el camino de la cámara lenta. Nada de fuerza bruta, algo limpio, certero, efectivo, estéticamente, es más cool y da una imagen más profesional a la banda. Lógicamente, este va de cabeza para Yojimbo, ¿no? Y así lo relajo un poco. Donald Traps. En cuanto leí su escueto anuncio de Buscamos Gente, sentí un vínculo especial con usted de ella que es la primera vez que cumplo todos los requisitos de un puesto de trabajo. Llámeme, no les defraudaré. Bueno, veamos. A ver qué secretos nos oculta. Por sus fotos se puede ver que es un tipo sencillo, lleva la ropa que lleva mi abuelo, pantalones de pana y un jersey de cuadro bastante feo y también parece que acumula tickets de apuestas online. Veo que juega y apuesta en juegos rarísimos, Majon, Macrook, Aung, Shanky, todos de origen asiático. Me puede cuadrar con varios. Mira, se lo voy a asignar a Jojimbo que es al que más cabreado está y como le gustan las cosas asiáticas yo creo que le va a cuadrar. Exactamente. Para Mark también me hubiera venido bien por el tema de las apuestas pero bueno, ahí se queda. A ver, Ralph Sorensen. Me presento candidato al puesto de mafioso junior. No tengo experiencia en hacer cosas de mafiosos. Supongo que se trata de extorsionar gente, de robar cargamentos de armas o drogas y ese tipo de cosas. En cualquier caso, creo que puedo aprender mucho de ustedes y acabar siendo un mafioso profesional del que puedan sentirse orgullosos. No dice nada su descripción. Vamos a ver... Y... ¡Ay! Vale, me había quedado un momento en blanco. En su perfil de InstaFam veo que tiene los siguientes hobbies. Jugar al blackjack apostando dinero. Apostar dinero sin jugar al blackjack. Cuidar de mis animales y darles caprichos mientras que apuesto dinero. Cocinar sin apostar dinero. Es mi momento de descanso. Bueno, pues va a ir a Mark. Vale, de cabeza. Es apostador. Ahora, el que más elevado tenemos es Shotboy. Arnold Wallace. 31 años. Hombre, tras intentarlo mucho no consigo que me contraten en ningún sitio. Entonces recordé las palabras que me repetía mi madre siempre que tenía oportunidad. Hijo, eres tan tonto que solo vales para criminal de poca monta. Eso me dio la idea de escribirles. ¿Tienen ese tipo de puesto disponible? Sé que lo pudo hacer bien. Mi madre nunca se equivoca. Bueno, pues para Tommy que le gustaban los subalternos estúpidos. Para Shotboy tenemos ahí una en blanco que puta... Pero bueno. Pues nada, y a seguir pasando. Bueno, vamos a ver si nos da para ver la cita de Carmen que yo creo que va a ser tronchante. Venga, dos currículums más y una conversación buena. Vamos a ir primero a la conversación. Tommy, venga, cuéntame cómo no has conseguido ningún material intimidatorio de Mark Gustav. ¿Qué dices, Carter? Uy, perdón, es la costumbre. Como nunca conseguías nada, pues, defecto profesional. No me gusta tu tono. Perdón, perdón, cuéntame. No he podido conseguir nada. Espera, ¿a qué hora es cuando me hago el sorprendido? ¿Y eso, Tommy? ¿Qué ocurrió? Mira, lo he pensado. Aquí intento salvar el pellejo o traicionar a Mark es poner mi pellejo con un poco de sal y pimienta delante de una manada de lombos hambrientos. Qué metáfora más bien usada me ha conmovido tu historia. Carter, te puedo conseguir mucho dinero. Ya lo hemos hablado, no quiero dinero. 100.000 dólares. Venga, con eso puedes comprar a Caroline todo lo que ella quiera. ¿De dónde lo vas a sacar? Eso es problema mío. Soy un mafioso, tengo mis recursos. Espero que tengas más que cuando eras poli-infiltrado en una banda de mafiosos porque recuerdo que eran cercanos a cero. Las cosas cambian. ¿Por cuánto tiempo te tendría que tener metido en el programa? Un año. Hay más. No estires esto, que se va a romper, Tommy. Voy a ir acompañado. Eso sí que no me lo creo. Tommy ha sentado la cabeza más o menos. Interesante. Bueno, eso se puede arreglar. Tenemos un trato, Carter. En dos días te consigo el dinero. Lo creeré cuando lo vea. ¿Vale? Ahora sí, vengamos con los currículos. Harvey Roswell, 38 años. Buenos días, mafia de la calle Swanson. He visto su oferta y estoy interesado. Tengo varios negocios en el barrio y entiendo que si me uno a ustedes podré extorsionar a la competencia hasta que estén asfixiados y tengan que cerrar. No se preocupen por los beneficios. Les compensaré haciendo que mis negocios paguen el doble de su tasa de protección. Sin más, espero que hagamos negocios juntos. Bueno, vamos a piratear de esta forma que detesto. 6, 7, 1, 5, 9. 5, 7, 1, 0. 0, 5, 7. Tiene que ser esta. Vale, bien, 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 bien. Este tipo tiene muchos negocios y su cuenta bancaria tiene tantos ceros que me marea. Parece que los negocios son todos la venta de souvenirs de diversas religiones orientales. Budismo, bahaísmo, hinduismo, también tiene un blog en el que habla sobre estos temas de forma muy entusiasta. Bueno, se lo voy a pasar a Shotboy porque está más cabreado que Yojimbo pero nos cuadraría. He interpretado mal. Ponía que tenía muchos ceros su cuenta bancaria y claro, se refería a que tenía mucho dinero y yo lo he interpretado como que todo lo contrario de que te da tan pobre que estaba todo lleno de ceros. Ay, bueno, no pasa nada. Al menos no está tan cabreado. He visto su oferta de trabajo y me quiero apuntar. Soy su hombre para lo que necesiten. Desde descuartizar cuerpos a desmembrar cuerpos. Fuera de ese rango a lo mejor no puedo ayudarles tanto. Bueno, vamos a piratearle. Vale, 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 vale. A ver qué nos dice. Leo en una conversación que critica a un amigo por utilizar armas de cualquier tipo para matar gente. Parece que está muy en contra y piensa que no tiene mérito si no usa sus manos desnudas. Otro tipo de cuya foto me tengo que acordar por si me lo cruzo por la calle. Bueno, pues con este no me interesa. Se lo voy a asignar a Mark ya que a Mark le gustaba gente con experiencia en matar. No le tengo muy cabreado pero bueno, directamente ya. Me lo quito y punto. A seguir avanzando. A ver, nueva conversación. Hey, voy al grano los dos tenemos problemas. Buf, ya sé por dónde vas y yo no tengo problemas. Tú tienes una película a la que le faltan escenas buenas desde el principio hasta el final. Si llego a saber que me haces caso cuando te hablo seleccionaría mejor las cosas que digo. Y yo tengo mi pequeño problema con la hija del jefe. Soy consciente de cuando estoy decaído me acuerdo de eso y me río un poco. ¿Qué dirías si te dijera que tengo un plan que nos ayudaría a los dos? Te diría que tu historia el de planes dice más o menos lo contrario. Quit pro quo. Que le pongas al plan un nombre en clave no lo hace mejor. ¿Qué dices? Es latín. Quiere decir es igual. Vamos a robar un banco. Robar un banco tú planeas. Cada vez están menos elaborados. Tus planes están cada vez menos elaborados. En la simpleza radica su belleza. Vamos, robamos el dinero el cual me quedo yo y grabamos unas escenas que van a subir tu película a obra de arte de acción. A ver, no sé ni por dónde empezar. Nosotros no sabemos robar un banco. Pero ¿qué hay que saber? Somos delincuentes, ¿no? Vamos, sacamos las pistolas, apuntamos al que tenga el dinero, lo agarramos y nos vamos. En las películas planean con tiempo esas cosas. Sí, y casi siempre los pillan. Ese es el secreto. Ir sin planear. Nadie se lo espera. En plan improvisado. Sin reconocimiento del sitio. Ni hackear ni nada por el estilo. Exactamente. La verdad es que un atraco quedaría bastante bien en la película pero no tengo gente para eso, Tommy. Por más que pido nuevos reclutas con talento artístico para mi banda, no me los traen. Trabajamos con los rehenes, así es más espontáneo y fresco. Supongo que no voy a tener muchas más oportunidades de grabar un atraco. Perfecto, ponte con el guión y mañana te paso a buscar a la una. ¿Qué banco sería? Vamos con el coche y el que veamos que cumple tus requisitos. Recuerda, todo improvisado, te dejo. Joder, macho. ¿Shotboy quiere subalternos que hayan trabajado en la construcción? No. ¿Shotboy y Tommy han decidido posponer sus planes? No. ¿Shotboy quiere subalternos a artistas? Sí. Y al día siguiente ¿Shotboy y Tommy atracarán un banco? Sí. Muy bien. Un nuevo evento y a correr. Madre mía, Shotboy se está cabreando. Necesito subalternos. Ahí, necesito currículos. Bueno, vamos a ver primero esto. Venga. Respetar las leyes. Buenas noches. Seguimos con las preguntas. Dice uno. ¿Cómo podéis no respetar la ley? Aquí voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo coño podéis respetarla vosotros? Todavía recuerdo una vez hace unos años que hubo un repentino cambio de jefe. El anterior parece que no respiraba bien dentro de su coche en el fondo del lago. Y el nuevo jefe, que tampoco duró mucho, nos obligó a cumplir todas las normas y leyes fuera del trabajo. Para no levantar sospechas o algo así. Joder, al principio pensaba que no sería para tanto. que iba a ser respetar los semáforos, no golpear a la gente por el barrio y poco más, pero... Tú sabes la de leyes que hay por ahí. No quiero esplayarme aquí, solo voy a hablar de la que más me jodió. Recoger mierdas de perro en el parque. ¿En qué momento alguien ha probado esto? ¿En serio? ¿Y luego? ¿Por qué nadie se ha quejado de que esas putas bolsas son finísimas? ¿Que las podrían anunciar en la tele como si fueran preservativos? ¡Contacto total! ¡O te olvidarás de que las llevas puestas! ¿Qué coño? Los preservativos son más gruesos que esas bolsas. Y digo yo, ¿nadie ha pensado en llamar a las empresas que se encargan de producir esas dos cosas? ¿Y forzarles a que colaboren juntas? ¡Joder! Los gobiernos, la ONU, yo qué sé. Porque claramente los que trabajan en las bolsas de perro tienen una tecnología mucho más avanzada que les permite hacerlas más finas y sentirlo todo. Pero bueno, que me exalto. Aquello no duró mucho. Concretamente una semana, creo, lo mataron sus mismos lugartenientes. En resumen, no sé, no entiendo muy bien cómo aguantáis todo esto. Buenas noches. Muy bien. Vamos con los currículos, a ver si calmamos a Shot Boy. Gary York. Buenas, quiero aplicar para el puesto de esbirro para trabajo peligroso y mal remunerado que habéis ofertado por internet. Necesito el dinero, mi situación económica actual es la siguiente, a punto de vender mi cuerpo a la ciencia. Vale, este va a ir de cabeza para Shot Boy. A ver, 3, 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 y este por acá, y este, y este. Ah, que me queda por aquí otro. Eh, que me pase. Ahora sí Si ves su Instagram privado Se ve que el amigo es un artista de la fotografía Por alguna razón no saca provecho ese don Bueno, pues mira, le vamos a dar dos cosas a Shotboy Que le gustan y así se cabrea poquito Se va el cabreo Dan Malfoy Soy una persona nueva en este negocio No vengo de ninguna otra banda ni nada Por lo que pueden confiar en mí Me pueden decir con toda confianza Cuál es su siguiente plan para abrir una zapatería Que no solo voy a decir a nadie Mucho menos a Tonetti Al que no conozco de nada Contrátenme Muy bien, es un tío de fiar Vale, obviamente este tipo trabaja para Tonetti Y se quiere infiltrar en la banda Supongo que por lo menos tiene experiencia en matar gente También veo en su móvil que le contactan de vez en cuando Para que haga falsificaciones de cuadros Y parece que lo hace bastante bien Pues nada, para Shotboy Le gustan los artistas Ya que Mark está bastante menos cabreado Bueno, Jojimbo Jojimbo Le tengo que estar empezando a subir demasiado Nueva conversación Madre, ya recuperé el cargamento Algo que has hecho bien, de repente increíble ¿Lo tienes en tu poder? Bueno, no exactamente Eso ya suena más normal Lo tiene un lugar teniente gordo Que es fiel a padre ¿Quién? ¿Tommy? No, no, Tommy es otro ¿Por qué he oído hablar bien de Tommy? Y creo que nos puede ser útil No quiero que le hagas daño No te preocupes por Tommy Está saltando ahora mismo Por un aro en llamas Que le he colocado yo Bueno ¿Y qué hacemos con el gordo ese que tiene el cargamento? Tengo una sorpresita para él mañana por la noche ¿Sorpresita en tu vocabulario? ¿Sigue siendo encerrona que acaba en muerte? Eso es Lo tengo todo preparado Ok Entonces con el cargamento ¿Vas a ir a negociar otra vez con Tonetti? Madre Tonetti no va a entrar en razón Ese viejo es demasiado testarudo Lo mejor sería Haz lo que te digo y calla No es una sugerencia Llévale el cargamento Y al secuestrado para negociar Y luego me cuentas cómo ha ido Sí, madre El secuestrado está muerto, recuerdo ¿Y qué pasa con el otro lugar teniente? Olive tiene cuatro, ¿no? Shotboy, sí O sea Olive, Olive, ¿no? Algo así Shotboy, sí También estará de nuestra parte de mañana Le voy a hacer una oferta Que no va a poder rechazar ¿Qué ocurre, madre? No sé Parece que lo tienes todo bajo control Sí Y eso no me gusta Tienes la habilidad de joderlo o injodible Gracias por la confianza, madre Adiós, Mark Le va a hacer una trampa a Jojimbo Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a entrar en el evento ¿Y esto? Justo entramos en el evento Bueno, voy a ver los currículum rápidamente Pete Hartman Queridos mafiosos, conozco el oficio Y traigo ideas nuevas que me gustaría proponeros Si me contratáis Si queréis ser pioneros, ya sabéis A ver No me ha saltado todavía el evento Lo vimos alta y media En su móvil veo una nota titulada Ideas nuevas Una propuesta de protocolo higiénico para los subalternos Ejemplos Limpiar la sangre de las armas Limpiar la bañera después de disolver cadáveres con ácido Usar guantes de brazo completo A la hora de explorar restos de morosos y chivatos Pues este es que tiene que ir para Para Softboy Porque le gustan los higiénicos Ahora mismo Quiero quitar a Yojimo de en medio En fin Mijao y Onesco 60 años Hola, soy rumano y no conozco bien el idioma Pero mis buenos y superiores amigos locales Me están ayudando a escribir esto Quiero entrar en la mafia Porque me gustaría ducharme con hombres desnudos Siempre que se pueda Aparte de eso Decirles que el tamaño de mi pene es irrisoriamente pequeño Y que tiene que verlo para creerlo Denme una pistola y mándenme a la misión Que sea Que no voy a decir que no Contrátenme pronto, por favor Que mis amigos me quieren perder de vista ya Atentamente yo y mi diminuto pene Bueno, pues para Tommy Porque le gustan Los multiculturales Y también estaba cabreadito A ver Rico Ashley 28 años Soy un hombre en el que se puede confiar Creo en los principios Solo me tienen que decir cuáles han de ser Y los respetaré al pie de la letra También puede cambiarlos a mitad del día Soy muy flexible Ok Ok Bueno 3 1 y 1 Y Ah, coño Joder Estoy súper espeso hoy Estoy cometiendo errores tontos En su cuenta de InstaFam Sube muchísimas fotos De lo impoluta que tiene su casa Creo que voy a seguir el canal de este hombre A ver si se me pega algo Pues Dios Este es que tiene que ir para Sotboy Pero no se lo voy a dar Porque Sotboy es que no le tengo nada cabreado Me lo guardo Harold Huppelwater 62 años Mi doctor me ha abierto los ojos hoy Y me ha dicho que necesito bajar de peso Que no puedo comer carne roja todos los días Y que haga más actividad física Según estaba amenazándolo Para que cambiara su recomendación A todo lo contrario Me he dado cuenta que amenazar Es lo que más me gusta en la vida Con lo que he decidido presentar mi candidatura A piratear, piratear, piratear Vale Ok Joder, que rápido me ha salido esta Que bien A ver si se lo puedo mandar a Yojimbo Aparte de no hacer actividad física Parece que el tipo tampoco visita mucho la ducha En todas las fotos que puedo ver De él siempre sale muy sucio ¿Y Yojimbo qué podemos decir? Pues no sé a quién dárselo A Yojimbo parece que no Se lo voy a dar a Mark Porque Sí, se lo voy a dar a Mark Por el tema de la carne, ¿no? Que odia a los vegetarianos Pues nada A Yojimbo le tenemos ahí cabreadito Y al final nos van a partir el hueso Ya verás ¡Hijo de puta! Macho Que se me había saltado Tommy Me la has jugado ¿Qué pasa, Yojimbo? ¿Dónde estás? Sabes perfectamente Donde estoy En el restaurante Donde me dijiste Es que Shot Boy Va a estar rodando Una de sus películas ¿Y qué sucede? Sucede que en vez de Shot Boy Y su película Aquí estaba tu exnovia Con una reserva Para los dos ¿Ves la diferencia? Espera ¿La tienes delante ahora? No, no Estoy con hermanos libres En el baño del restaurante Interesante Interesante Confío en que con tu integridad De ninja No estés sentado con Los pantalones bajados Mientras me hablas Esa sería la menor De tus preocupaciones Yojimbo No te alteres No vivas en el pasado Vive en el presente No hay presente Tomy Me voy a ir De aquí ahora mismo No puedes hacer eso Escúchame Es momento De decirte la verdad Mira que lo dudo Jeje Yo también Yojimbo Ella es la mujer Del jefe Usted se la ha dicho ¿Puedes repetir eso? La mujer con la que estás cenando Es la mujer del jefe ¿Esa señora es Carmen Gustav? Exactamente Tomy De todos los líos En los que me han metido Este es el más gordo Ok Voy a llamar al jefe Y a explicárselo ahora mismo No, no, no Nos mata a ti y a mí Sin pestañear A ti seguro Yo no he hecho nada malo Todavía ¿Has visto a la señora Gustav desnuda? ¿Eso te parece poco? Mira Tengo una solución para esto En la que todos salimos ganando La mujer del jefe Tomy Esto es muy serio Vale Escúchame Con cuidado Conozco las mujeres Sé cómo salir de esta Le va a decir que se la tire Jeje De momento Has sabido muy bien Cómo meternos en esta Lo tengo todo pensado Es muy simple Solo hay una salida Pero primero Tengo que saber Si estás dispuesto a todo Por supuesto Por supuesto que no Tienes que acostarte Con ella Tomy Es la señora Gustav ¿No te gustan Tanto las personas Mayores y maduras Que las metes en tu banda? Pues ahora No te quejes Eso es para que me Transmitan sabiduría No fluidos corporales Aparte No estaba hablando De la edad Calla Tienes que acostarte Con ella Y hacerlo mal Así perderá interés Y nos dejará tranquilos Te lo prometo Como lo sabes Digamos que le ha pasado A un amigo De un amigo Alguna vez O sea que le ha pasado A él Pero tiene que salir Muy mal Ok Primero Súper importante ¿Cómo tienes el pene De grande? ¿Qué pregunta es esa Tomy? Responde Pues no sé Normal Como cualquiera Como Shot Boy Más o menos ¿Qué? ¿Como quién? Como Shot Boy Vamos juntos Al gimnasio Joder Shot Boy La tiene súper grande Le hacen los pantalones A medida Qué bestia Si Yo voy al mismo Sastre A que me arregle Los pantalones Me lo recomendó Él ¿Tú no? Eso no es el tema Esto se complica y mucho Es que tengo un humor Muy simple Lo siento chicos Escúchame Lo que te voy a decir Es vital ¿Recuerdas el peor sexo Que has tenido en tu vida? Realmente no ¿Cómo que no? Que no recuerdo sexo malo No estás ayudando Bueno Tampoco recuerdo Sexo bueno Nunca me he acostado Con una mujer Estoy esperando A la persona ideal Jojimbo No es momento Para bromear Tenemos muy poco tiempo Espera Espera Ahora es cuando veo la luz ¿Eres virgen? Sí Joder Sí Por fin la vida Me sonríe un poco ¿Qué hacemos entonces? Espera Estoy pensando Vale Mira Simplemente Acuéstate con ella Pero recuerda Lo siguiente Esto del sexo Es más importante De lo que parece Si no lo haces bien Le quiere poner nervioso Ella se va a burlar De ti Y nunca levantarás cabeza De hecho Puede que este sea El momento más importante De tu vida Me estás asustando Es que es para estar asustado Aparte Es la mujer del jefe Deberías tener eso Siempre en la mente Todo el tiempo Pero hay que hacerlo Yojimbo Suerte Hombre Yo vamos Estoy convencido Casi al 100% De que Va a ser Un follarín De los bosques Que te cagas A ver Ha pasado mucho tiempo ¿Qué haces? Nada Estoy mirando Unas instrucciones De una cosa A una chica No le gusta Cuando responden Mensajes delante De ellas Sobre todo Si están desnudas En la cama No, no No es eso Estoy buscando Cómo hacer Mira Es que no tengo Mucha experiencia En Vale Eso otra vez Claro Yo tampoco Tengo experiencia Ven que Aprendemos juntos Guapo Y esto Lo dejamos En mi bolso Yojimbo Yojimbo Quiere esbirros Adinerados Yojimbo Quiere esbirros Maduros De al menos 40 años Bueno De los 40 años No lo ha dicho Específicamente así Pero Si quiere esbirros mayores Yo quería que Se hubieran regodeado Más la situación A ver Curriculums 28 años Este no me vale Para Yojimbo Yojimbo Me va a partir Las piernas Vamos a avanzar Un poquito Madre mía Yojimbo Madre mía Yojimbo Vale A ver esta conversación ¿Y bien? Bueno Al final Nos acostamos Ok Y fracasaste ¿No? Lo que habíamos hablado Yo estaba bastante nervioso Sí, sí Perfecto No conseguía centrarme Incluso empecé a recitar Uno de mis mantras Para calmarme Que me suele funcionar Ajá Pero una demasiada presión Vale Bien, bien No pasa nada Le pasa a todo el mundo A mí no Pero al resto sí Ya te conseguiré otra sí Entonces ella se quitó el sujetador Me agarró la mano Y me la puso en Ya sabes No sigas por ahí Todos los miedos De repente se me fueron Tomi No, no, no Y no sé muy bien Cómo acabamos Bueno Lo hicimos durante Cuatro horas ¿Has terminado ya? Para que empiece Para que empiece a gritar Joder Yojimbo Qué parte de tienes Que fracasar No entendiste Y tú te consideras un samurái Te comprometiste algo ¿Dónde está tu honor? Tomi Creo que estoy enamorado No digas tonterías Te recuerdo Con qué mujer Acabas de recorrer El camasutra entero Sí, ya lo sé Es un buen lío Pero el amor verdadero Se encuentra Cuando uno se lo espera Y hay que abrazarlo Has parado ya De decir frases De galleta De la fortuna Voy a hablar con el jefe Cállate anda Esto es lo que vamos a hacer Joder No tengo ni idea De lo que vamos a hacer Joder Es que encima es tarde Ya tengo el humor Tonto Me tienes que dar El teléfono de ella Que todavía no lo tengo ¿No tienes su número? Interesante Sí, dímelo por favor ¿Estás ahí? Sí, sí Aquí estoy ¿Me dices su número entonces? Voy a hacer algo mejor Que eso, mira Antes me he puesto nervioso Pero lo cierto Es que entiendo Lo del amor verdadero ¿Lo entiendes? Sí, coño Yo también tengo sentimientos Y es verdad Es más importante Que todo lo demás Te voy a ayudar Entonces vas a... Lo mejor Es que no la llames tú Las mujeres son muy raras Y eso lo puede agobiar Y asustar Yo ya la llamo Y te consigo una cita Y entonces Lo habráis todo ahí ¿Es mejor eso Que llamarla yo? Sí, desde luego Y respecto al jefe Apoyo que hables Con el claro Es lo correcto Pero no lo hagas Antes de hablar con ella Tiene sentido Claro que sí Te llamo pronto Bueno A ver Estamos a punto Estamos a punto De entrar ya En el final Del Del Noveno día Y a darle Novedades al jefe Y en fin Llevamos pues Tres cuartos de hora Justos Más o menos Así que es el mejor Punto para dejarlo Y así empezamos Directamente El próximo vídeo Ya con las novedades Que suelen ser Bastante delirantes Y entretenidas Y en fin Espero que lo hayáis Pasado bien Yo la verdad Es que joder Son las Tres Tres y cincuenta y cinco De la mañana Tengo un sueño Que te cagas Y cuando tengo un sueño Tengo el humor muy tonto Y encima tengo Mi humor por lo general Es muy básico Muy simple Y no sé Me ha resultado muy gracioso Espero que vosotros También os hayáis reído Igual que yo En fin Darle un like Suscribiros Dejadme un comentario Todas esas cosas Nos vemos en la próxima Chao, chao, chao